Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más acerca de uno de mis juguetes de Transformers y en esta ocasión vamos a revisar este que yo estuve anhelando conseguir desde hace mucho tiempo y bueno, en esta ocasión vamos a revisar este Transformers de segunda mano bueno, es de segunda mano porque le faltan algunas piezas cuando lo compré por ejemplo una de ellas es acá, la parrilla frontal y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a Transformers Armada Optimus Prime bueno, aquí pueden ver a esta enorme figura tal cual les dije, este es Optimus Prime de la serie Transformers Armada la versión líder precisamente del año 2002 esta es la versión del año 2002 la versión original, recordemos que hay otras versiones con otro esquema de colores de esta figura otro repintado, por ejemplo hay un repintado llamado Powerlinks Optimus Prime que es un... que ese hace referencia a su... a su decoración del último capítulo de Armada también hay uno... también hay otro que es de color dorado que aparecía en el pack junto a Jetfire, también de Armada bueno, también había otra figura para... también había otro repintado más bien exclusivo... otro también bien exclusivo que se lanzó para la serie Energon que bueno, venía además con un redecorado de Overlock que bueno, Overlock también se combina al igual que con Jetfire esta misma figura y bueno, venía... ese era también un repintado de este mismo y bueno, eso... eso... eso se ve esta figura y bueno... bueno, podemos ver que el modo alterno es muy similar al diseño de la serie animada podemos ver que es un camión de carga tractomula, por si decirlo, como le dicen por ejemplo los mexicanos o los ecuatorianos o cualquier país hispanohablante de América Latina y bueno... bueno, podemos ver que se deslizan muy bien las seis ruedas de esta figura y bueno, vamos a separar un poco de su trailer luego hablaremos del trailer bueno, aquí pueden verlo bueno, podemos ver que la parte... la parte de la cabina de color rojo con unos detalles en color plateado bueno, podemos ver que también hay plateado en lo que son las luces que están arriba del... del parabrisas y bueno... bueno, podemos ver ahí las... los faros o luces principales, como quieran decirle de esta figura, que bueno, son huecos no... no tienen cristales y bueno... como yo ya les dije al principio le falta... como esta... la compré como... artículo de segunda mano le falta la... la parrilla la parrilla frontal que bueno... eso además se supone que era su pecho pero... bueno... no se puede obtener todo en la vida bueno... pero también le faltaron los... los tubos de escape de este... de este mismo Optimus que bueno... eso eran de color transparente y se podían juntar y formar una... un arma de doble cañón y bueno... bueno... ese se supone que es el que activa la lucecita que está en uno de sus puños bueno... bueno... aquí podemos ver el escudo Autobot como pueden ver en color rojo como normalmente es este escudo de este bando este yo sé que se aprieta y hace que el trailer precisamente se... se transforma automáticamente y bueno... podemos ver que bueno... estas se supone que son las manos de su modo... super robot y bueno... bueno... podemos ver que las llantas son... eh... plateadas y bueno... los... los neumáticos son de color negro y podemos ver que los... en los neumáticos dice... eh... dice Monster... Prime Convoy bueno... Convoy es... su nombre... eh... original en la versión japonesa... eh... Micro Legend... y bueno... bueno... eh... bueno... ahora vamos a... podemos ver que tiene dos compuertas en... en su... en estas compuertas se puede guardar a su compañero Minicon ahora... bueno... en realidad está aquí en la compuerta derecha bueno... aquí está... eh... el Minicon de este Optimus este es... eh... se llama Sparkplug y es... un auto deportivo... eh... Lamborghini Diablo un Lamborghini modelo Diablo y bueno... podemos ver que bueno... este color amarillo está... fuertemente inspirado en Bumblebee de generación 1 y bueno... podemos ver que... las ventanas de este Sparkplug al igual... tanto del parabrisas como las... laterales son de color... púrpura si no me equivoco y bueno... y lo... y las ruedas son de color negro bueno... eh... podemos ver que tiene grabadas las luces aunque no... no tienen pintura y bueno... también tiene grabadas las luces de... también tiene grabadas las luces delanteras y bueno... podemos ver que también está grabado ahí... el... el logo de los Minicons y bueno... vamos a... vamos a... a transformarlo en su modo robot eh... bueno... como... al igual que los Clases Legends eh... los Minicons son muy fáciles de transformar eh... bueno... a ver... como era... la... eh... como era... si... ahí... si... ahí me resultó ahí me resultó... eh... así se ve... así es el modo robot de este Sparkplug bueno... podemos ver que bueno... tiene... articulación completa en sus brazos de hecho... eh... bueno... eh... su brazo son... el único... punto donde... eh... tiene articulación y bueno... ahora vamos a volver a transformarlo a su modo... vehículo ya que lo vamos a necesitar así bueno... ahora sí ups... muy duro a ver... sí, ahí sí ahí... ahí entró bueno... lo vamos a dejar de lado y esta es su arma su rifle como pueden ver al igual que el Minicons también tiene... también tiene el mismo diseño de la animación como ustedes pueden apreciar y bueno... vamos a volver a enganchar a Optimus con su acoplado o trailer como quieran decirle y bueno... podemos ver que el trailer no tiene ruedas sino más bien unas orugas que bueno... no... no giran son fijas pero se desliza pero se desliza mediante unas ruedas pequeñas que tiene debajo y bueno... el trailer es de color azul y gris mate y bueno... podemos ver que... si se fijan ahí tiene... eh... el símbolo Autobot en color rojo como casi siempre ha sido este logo y bueno... y del mismo lado también tiene eh... la... esta misma... el mismo emblema Autobot y bueno... bueno... ya saben... eh... ruedas perfectamente este... este Optimus y ahora antes de pasar al proceso de transformación vamos a hacer un comparativo un doble comparativo en modo vehículo con otras dos figuras que yo... yo tengo vamos a compararlo aquí con dos de Revenge of the Fallen con Sidesoy por un lado y por otro con S-Kids bueno... eh... se ven muy... se ven realmente realistas en escala con estas dos figuras como ustedes pueden apreciar con estas dos y bueno vamos a hacerlas a un lado y ahora eh... vamos a eh... empezar ahora sí con lo que es la transformación bueno eh... vamos a eh... desprender eh... vamos a desprender su trailer y vamos a eh... mantener apretado esta tecla que bueno se supone que así es como se... se transforma el trailer porque el trailer se supone que se transforma automáticamente y bueno bueno vamos a eh... bajar los pies ahora eh... bajar eh... bajar esta sección y cuando la separa cuando la separamos se convierten en sus piernas si el trailer no se no se no reacciona solo vamos a transformarlo así manualmente bueno bueno ahí ahí por fin reacciono el trailer bueno bueno así el trailer se convierte automáticamente eh... así el trailer se convierte automáticamente en una base de operaciones de este mismo Optimus y bueno vamos a ahora vamos a continuación a a enganchar estas secciones no no como era así vamos a bueno ahí claramente ahora sí está completamente transformada la la base de este de este Optimus y bueno ahora vamos a continuar con eh... perdón oh está muy débil el el trípode pero bueno ahí sí bueno eh... a ver déjenme ajustar un poco el trípode que está parece que está delineado ahí sí bueno eh... bueno subamos un poco la la toma de este de esta de este de esta cámara a ver mejor así vamos a ahora eh... es muy difícil eh... bueno ahora sí tenemos a la figura transformada y bueno ahí pueden verla eh... voy a conseguir espérenme voy a conseguir una voy a conseguir una caja ahí sí bueno así mejor bueno aquí pueden ver a la figura podemos ver que bueno eh... podemos ver que eh... acá encima de su cabeza tiene un... este pequeño interruptor que hace que su mascarilla pueda pueda moverse como si estuviera hablando algo que solamente era común en el Optimus de generación 1 porque eh... en la versión de armada eh... no... no tenía no se movía su... su mascarilla o su placa cuando... cuando hablaba cuando hablaba y bueno ah... y otra cosa me faltó sí me faltó ese... me faltó ese... ese puño bueno vamos a ponerle su... su arma y bueno ahí puede interactuar claramente con su... eh... con su base y bueno eh... esta base puede... podemos ver que tiene funciones como por ejemplo si ponemos en ese poste si insertamos el minicón en... en este... en este poste eh... así es eh... sale este... se despliega este cañón bueno bueno ahora vamos a esta... a esta esta función bueno aquí eh... esta función hace sonido y si lo empujamos hacia atrás hace ese mismo sonido y acá hay otro interruptor ahí ahí hay otro interruptor que si lo apretamos hace ese mismo sonido y bueno ahora ahora este panel transparente se puede levantar y si apretamos este... este otro botón hace... también hace ese sonido y bueno aquí este no sé qué hace este... ahí hay otro puerto minicón pero no sé qué hace bueno aquí podemos ver qué tiene bueno aquí podemos ver este es otro cañón bueno lamentablemente no tiene el misil que bueno este cañón obviamente también tiene movimiento y bueno eh... bueno esas son todas las funciones que cumple esta figura ah o sea esta base y bueno y además acá tiene una palanca que si la jalamos despliega ese ese cañón y podemos ver que además eh... tiene este pequeño radar que puede girar y bueno eh... ahora bueno ahora vamos vamos a transformarlo a su modo a su modo super robot bueno siempre eh... apretando vamos a alejarlo un poco siempre apretando el botón de su espalda si no resulta el automático vamos a... ah no al final resultó bueno y así se transforma estas son así la base también se transforma automáticamente en las piernas de su modo super de su modo super robot y bueno bueno ahora vamos a ahora a continuación vamos a hacer esto vamos a vamos a vamos a a guardar sus a guardar sus manos de su modo robot normal vamos a ahora vamos a eh... ajustar los brazos y ahora a continuación vamos a eh... sacar su cabeza del modo super y bueno y ahora a continuación vamos a eh... poner eh... vamos a juntarlo con su base o o o mejor dicho o mejor dicho sus su o mejor dicho su 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 piernas ups esta parte se me se me desalineó bueno ahora sí eh... y la y el toque final bueno vamos a vamos a eh... desplegar sus cuernos bueno y ahora vamos a ponerle su arma y posteriormente vamos a ponerle en su hombro derecho también su minicón y bueno y ahí está el modo super de esta figura y bueno bueno podemos ver que en cuanto a articulación eh... la su cabeza eh... gira su cabeza a diferencia de su modo robot normal eh... puede girar completamente eh... bueno este brazo este brazo tiene articulación también pero pero esa ese poste como que le estorba bueno y ahora este brazo ahora vamos a ver como como este brazo hace sonidos cuando uno lo mueve ups sé por qué se me se me a ver no eh... sí también le estorba ese ese poste y bueno esa es la articulación de esa figura que bueno en el modo super solamente tiene articulación eh... solamente tiene articulación completa en la cabeza en los brazos no porque tiene unas unas partes que le estorban y bueno vamos a vamos a alejarlo un poco y bueno ahí pueden verlo vamos a hacer un acercamiento a su cara que ahí pueden verlo y ahora eh... vamos a compararlo con otras figuras con otras figuras que yo tengo que también he revisado bueno aquí lo tenemos eh... junto aquí lo tenemos junto al oh esta figura es muy difícil de alinear se se enchueca bastante aquí está eh... al de Cybertron este que está combinado con Windsaver ahí podemos ver lo que bueno podemos ver que aunque estos dos son clase líder este se ve más bajo se ve más más bajo que este otro podemos ver que bueno este los hombros de este Optimus llegan hasta hasta el final de su antebrazo de este otro y ahora y ahora vamos a compararlo con otros Optimus más pequeños que yo tengo aquí por un lado mi otro de Cybertron el el repintado de armada de el repintado del Supercon de armada por un lado el Supercon el repintado Supercon de armada de Cybertron el cual ese ese tiene los colores del Galaxy Force y por otro lado mi otro Optimus de armada el versión McDonald's y ahí pueden ver la diferencia que hay mucha diferencia de tamaño entre estas tres figuras por ejemplo este llega como hasta aquí y este llega como hasta aquí más o menos como ustedes pueden apreciar bueno ahora vamos a hacer estas dos figuras a un lado también y bueno bueno antes de decirle como lo adquirí la recomendación bueno a mí me gustaría a mí me gustaría decir que también me gustaría si es que puedo conseguirme a Jetfire y a Overload de que ambos son esos dos también son de armada que bueno se combinan con este mismo Optimus así que espero algún día poder encontrarlos en el Persa Bio Bio en alguna tienda especializada en alguna juguetería especializada bueno y además también decirles que esta figura yo la compré como yo ya dije anteriormente como un artículo segundo a mano y por lo tanto me costó y por lo tanto me costó me costó 30 mil pesos 30 mil pesos me costó esta figura y bueno en el Persa Bio Bio yo la conseguí esta misma y bueno y se la recomiendo a todos los fanáticos de la trilogía de Unicron como yo y también a los fanáticos de la de los Transformers y bueno y en especial para los fanáticos de armada o también se la recomiendo y también para los que no son para los fanáticos de la de sus continuaciones en Ergon y Cybertron también se la recomiendo 100% y bueno yo y también decirles que bueno yo quedé muy feliz con esta figura porque siempre he querido comprarla he quedado muy feliz aunque no vino completa pero bueno como yo ya dije no se puede obtener toda la vida y con esto me despido cierro este video review cuando estén viendo esto recuerden comentar dar su me gusta suscribirse además de activar las notificaciones de mi canal y compartir todos mis videos y con esto me despido adiós comifara chao